Hey que tal mi gente, te saluda Leo Evolution y quiero enviar un saludo para la columna Discomentarios Prensa América Internacional y a mi amigo Freddy Muñiz y te invito a que disfrutes de mi salsa romántica Engaños Ya tu sabes Sabes, después de tanto que te quise, después de tanto que te amé, aún no comprendo, aún no lo entiendo, como pudiste Tantas palabras que me decías, que me amabas y me querías, eran mentiras, conmigo solo jugabas En todo el tiempo fuiste mi vida, recordaré siempre, aquel amor que tu fingías Y yo solo me quedaré lejos de ti Lejos de ti Como se engaña un corazón, como se vive sin amor Como de nuevo ver el sol Como se engaña un corazón, como se vive sin amor, como de nuevo ver el sol ¿Crees que tú? Como se engaña un corazón, como de nuevo ver el sol Cuando hay un corazón, como se engaña un corazón, como de nuevo ver el sol Doce de ti Hace una vez que te ac радicito que te acabe, ahora has heart Y mapas ylage intento que estén la paz Que pasábamos a escondidas tú y yo Amándonos locamente con la fuerza del corazón En todo el tiempo fuiste mi vida Recordaré siempre aquel amor que tú fingías Y yo solo me quedaré lejos de ti Lejos de ti Como se engaña un gozo Como se vive sin amor Como de nuevo venzo Y en los instrumentales Sir Martin III, el patrón DJ Plaka El Digital Records Si te entregué todo el corazón Como tu vida Tú sabías que te amabas, que por ti la vida acabas Yo no entiendo tu partida Ahora quedo en agonía, vida mía Si te entregué todo el corazón Como tu vida Ahora vivo en el resierto de las noches sin tu beso Y es que siento que ni el tiempo va a librarme del tormento de estar sin ti Si te entregué todo el corazón Si te entregué todo el corazón Como tu vida Todo el tiempo fue mentira Me vendiste fantasía Yo cegado te creía Porque tanto te quería Si te entregué todo el corazón Como se engaña un corazón Como se vive sin amor Como de nuevo ven el sol Como de nuevo ven el sol Mi corazón se encuentra afligido Al saber que una vez más me volviste a engañar Pero tengo la fe y la esperanza De volver a encontrar un nuevo amor Evo Music, la evolución musical